Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría estar con Karen Rivera. Por allá, hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, hace unos momentos ya estaban Juan Arturo y Karen anunciando que es un viernes de mucha ciencia, de mucha música, danza. Y vamos directamente a otra información también de carácter cultural. ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Nos vamos directo al Museo del Palacio de Bellas Artes, donde se hizo justicia al pintor Francisco Icaza, porque por primera vez se exhibe una muestra que abarca prácticamente en su totalidad su vida y su obra. Paco, como le llamaban sus amigos al pintor Francisco Icaza, será recordado con la muestra Me Quiero Ir al Mar, la cual se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Con él aprendí a contemplar, aprendí a ver con mis propios ojos, con él aprendí a percibir el mundo, no a través de lo que alguien me decía, sino por mí misma, y a profundizar en los temas. Sí me dejó muchísimo, ¿cómo no? También, no soy académica, pero sí me dejó muchas enseñanzas, sí. Jurada por Santiago Espinosa de los Monteros, la exposición también deja ver sus gustos por la literatura de autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche y Octavio Paz. La poesía es difícil. Para mucha gente entender la poesía es complicado, porque hay un lenguaje dentro de un lenguaje, ¿no? Hay mucha alegoría, hay mucha metáfora, cosas que figuran en su obra plástica. Esculturas, pinturas de caballete, grabados e incluso murales como el que realizó para el Casino de la Selva en Cuernavaca por encargo de su amigo Félix Candela y que tituló La Farándula, forman parte de la extensa y rica obra de Francisco Icaza. En las piezas reunidas podemos ver su capacidad de observar los detalles en la naturaleza. En la serie Me Quiero Ir al Mar, hay varios cuadros. Entonces, es muy curioso porque él pinta no desde el puerto hacia el mar, sino desde el mar hacia el puerto y yo creo que es por los viajes que hacía. Cuando dejaba un país sabía que nunca volvería, para volver a tomar el barco y tal. Entonces eran viajes muy largos y lo que él veía, claro, era el puerto, no el mar. Casi siempre se dibuja el mar porque siempre estamos en tierra. Él pinta, tiene muchas escenas del puerto. Así es que en esta obra de Me Quiero Ir al Mar, es más o menos el mismo paisaje de la barca, el puerto, el mar y tal, pero con cambios muy sutiles, de tal manera que podemos saber si es la luz del alba, que es azul transparente, o es una luz más amarilla como la del amanecer. La naturaleza, el mar, por supuesto, los viajes. Yo le platicaba de los viajes en mi infancia que no había aviones, un barco desde Indonesia a Holanda, pasando por el canal de Suez, y lo que yo veía me decía, ay, voy a pintar algo de eso. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, así como hay cronistas literarios, también Francisco Icaza se puede considerar una especie, Karen, de cronista visual, porque justamente lo que hace son relatos de viajes en su mayoría, o en gran parte, además con esas técnicas tipo wash, acuarela, en fin, que le dan esta frescura de quien está relatando una historia. Y un dato interesante sobre esta muestra es que es la primera en Bellas Artes que se exhibe con lenguaje náhuatl y también con lenguaje de señas. Bueno, pues inclusivo también, una muestra inclusiva. Una buena propuesta. Y fíjense que por quinto año consecutivo el Centro Cultural de España en México nos lleva al encuentro de nuevas propuestas musicales. Estas propuestas que están abriendo camino de forma independiente. El Centro Cultural España en México invita al quinto festival de música independiente, un encuentro que celebra la autogestión en la industria de la música, un espacio de reunión y vinculación entre productores, músicos, agencias, estudios gráficos y medios independientes. Lo que queremos es celebrar los modelos de trabajo que tiene la industria independiente que por lo general propician la creatividad de los artistas y eso, la multidisciplina, la colaboración entre el diseñador gráfico, con el productor, con el agente, con la revista, con la radio. En la feria se llevan a cabo actividades como conciertos, mercado de disqueras, conferencias, firmas de discos, sesiones de micrófono abierto y transmisiones especiales de radio. La libertad de romper los modelos establecidos. Algo muy interesante es como aquí es donde se pueden generar todas estas potencialidades a través de la tecnología o a través de la comunidad. ¿Por qué? Porque como no tienes una estructura ya establecida, pues eso, de la relación que puedes llegar a tener y a través de la multidisciplina, pues se llega a caminos que tal vez eran inimaginados. El evento gratuito continúa este viernes y sábado de 13 a 24 horas en el Centro Cultural España con una jornada de psicodelia, indie rock, multiculturalidad, folk, hip hop y más. A partir de esta libertad que tiene este gremio, de ahí estamos moldeando verdaderamente la industria. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, de la música regresamos de nuevo a las imágenes, Karen. El Museo Franz Mayer recuerda en el aniversario número 60 el deceso del artista austríaco que llegó a México hace ya algunos años, Laura. Obviamente se trata de Volkan Palen, un artista, un creador surrealista que hizo del humo un medio expresivo. Veamos cómo. Durante 14 años, las 106 piezas que ahora conforman la exposición Wolf and Palen, más allá del surrealismo, no vieron a luz. Esta es la primera vez desde su donación, en 2005, que el Museo Franz Mayer la saca de su observo para montar una exposición con ellas. Básicamente queríamos hacer una exposición muy sencilla en el sentido de acercar casi por primera vez este legado Palen en las salas del Museo Franz Mayer. La muestra busca encontrar las conexiones entre todo el acervo que tienen de Palen, desde los documentos, fotografías y, por supuesto, su obra plástica. Hay que asumarle que este año se están cumpliendo los 60 años del fallecimiento de Palen. Este es un momento importante porque en Austria también va a ser una exposición, en el Museo Austríaco, que va a ser una gran retrospectiva de este artista. La exposición está dividida en seis apartados que conjugan todos sus intereses como artista. Cada núcleo da cuenta de su versatilidad para adaptarse a diferentes corrientes pictóricas. Palen verdaderamente es una figura que se despide al surrealismo, ahonda en otros ámbitos y es una figura terrible. Yo creo que es una figura donde el valor del individuo creador adquiere una dimensión especial. Asimismo, en el marco de la exposición se impartirá un taller familiar sobre la técnica del fumage, creación de Wolf and Palen, que consiste en dibujar sobre un lienzo a partir del humo producido por una vela. Noticias 22, Julio López. Vamos a platicar en torno a lo que está ocurriendo a partir del comportamiento de los 12 sindicatos que forman parte de los trabajadores de la Secretaría de Cultura Federal, quienes desde el lunes de esta semana han estado tomando acciones como medida de protesta. Ellos hablan de despidos injustificados, falta de pago y el incumplimiento al incremento salarial que dicen había sido ofrecido, fue ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las acciones que han llevado a cabo son el cierre de las oficinas en paseo de la reforma de la propia Secretaría de la Biblioteca Vasconcelos y ante esta actitud, ante estos reclamos de la serie de sindicatos que se han manifestado al respecto, la Secretaría de Cultura, la dependencia, ha dado a conocer un comunicado en el que en principio dicen que justamente una de las políticas mencionadas por el actual gobierno fue el incremento salarial a los trabajadores del Estado, un ofrecimiento que hizo el 6 de diciembre pasado Andrés Manuel López Obrador y dice este comunicado que asumiendo el mandato presidencial, la Secretaría de Cultura ha abierto las vías institucionales pertinentes para hacerlo efectivo. Sin embargo, más adelante mencionan que no depende de esta entidad agilizar los procedimientos para que se lleve a cabo el mandato presidencial, son otras instancias las que también tienen injerencia en ello, por ello reiteran que no es de su ámbito solamente, dicen que esto ha sido comunicado a los sindicatos y por ello se manifiestan sorprendidos, sorprende a las autoridades de la Secretaría que se haya llevado a cabo la toma de las instalaciones de la dependencia en el Paseo de la Reforma y bueno, reiteran que hay que dialogar, reiteran este llamado al diálogo para dirimir las diferencias, bueno, esto en el ámbito de política cultural. Y después de esto nos vamos a una muy breve pausa, volvemos con más. Las caravanas migratorias de centroamericanos que están llegando a nuestro país desde octubre del año pasado son motivo de reflexión, Karen, en muchos ámbitos. José Manuel Valenzuela coordina este libro que se llama Caminos del Éxodo Humano y que reúne análisis y diferentes descripciones sobre el paso de los migrantes por este país. Un libro fraguado al calor y camino de los migrantes de Centroamérica. José Manuel Valenzuela Arce coordina el libro Caminos del Éxodo Humano, Las caravanas de migrantes centroamericanos, en donde autores como María Beraza, Gaba Cortés, Nancy Gabriel Autley y Adriana García abordan las diversas facetas de este desplazamiento humano. Es un libro que está construido como una socioantropología de urgencia. Es un libro que está hecho tomando el pulso de los acontecimientos que se realizaron a partir del 5 de octubre de 2018 que derivó en la caravana migratoria que sale de Honduras el 12 de octubre de 2018 y que llega a la ciudad de Tijuana. La cruda realidad en Centroamérica que obliga a los nacionales de la región a cruzar la frontera con México de manera individual y que representaba un desplazamiento de 380 mil migrantes anualmente, 70% de los cuales estaban sometidos a diversos tipos de agresión, hoy se ha transformado, asegura José Manuel Valenzuela. Me gusta llamarles como una suerte de coraza colectivo, un encuerpamiento colectivo protector. Pues era un cambio importante salir de lo que fue lo subrepticio hacia una condición visible, pero esa visibilidad también fue avasallante y el avasallamiento fue manipulado. Fue manipulado por, por un lado, las estrategias político-electorales de Donald Trump y convertir esto en una suerte de invasión y en una amenaza para Estados Unidos y su seguridad. Pero además del sesgo del que ha sido objeto la migración desde Centroamérica, el investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte destaca una de las principales causas de este masivo desplazamiento humano. Es la expresión clara de un proyecto económico-político, proyecto capitalista, neoliberal, generador de desigualdad, de pobreza, de miseria, pero también de desechables. En América Latina hablábamos de crisis recurrentemente y hablar de crisis se hablaba de formas para solucionar los problemas, para salir de las... Ya no se habla de crisis. Ahora estamos frente a una suerte de confrontación con esos monstruos amenazantes de los que hablan Tony Negri, May Luis Pratt, Mabel Moraña. Caminos del éxodo humano. Las caravanas de inmigrantes centroamericanos. Aparece bajo el sello GEDISA. Noticias 22, Víctor Gaspar. El Museo del Carmen tiene una colección realmente impresionante de pintura, de objetos novohispanos. Hay obras de Cristóbal de Villalpando, de Miguel Cabrera, en fin. Y bueno, siempre hemos sabido que tenía... Pues hay una pequeña colección de momias que fueron encontradas. Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas, Karen, ha llamado la atención de un público masivo que ha acudido a este espacio. Y precisamente el próximo 30 de junio llegará a su conclusión la exposición Momias, ilusiones de vida eterna que se presentan en este recinto. Y ahora, no se trata solamente de esta pequeña colección que yo decía. Lo que está ahí expuesto es una colección o una reunión de cuerpos momificados de muchos otros sitios. Entonces, lo que van a ver es completamente distinto. Aprovechen la oportunidad si les interesa el tema. La exposición Momias, ilusiones de la vida eterna, hace una reflexión sobre el concepto de la muerte y rituales fúnebres en México a través del tiempo. Mediante una colección única de cuerpos momificados procedentes de distintas zonas del país que datan de la época prehispánica y el virreinato. Hacemos toda la línea del tiempo para ver el sistema funerario, la forma de enterrar a sus muertos y todo el mensaje de la muerte que tienen ahí. Todo esto hace comprensible los diferentes periodos de cómo los grupos tenían sobre la muerte y cómo enterrar a sus muertos. La curaduría de la exposición estuvo a cargo de arqueólogos, historiadores y antropólogos físicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este caso, hacemos referencias al grupo Tarumara, porque estas momias fueron localizadas a la entrada de la sierra Tarumara. Y bueno, ellos tenían un concepto de la muerte, cómo envolvían a sus muertos en un petate, cómo hacían el ritual, lo que conocemos como funerario, cómo lo llevaban a las cuevas, cómo lo depositaban, cómo hacían todo a esta parte ritual en este grupo. Y bueno, envolvían, bueno, flexionaban al cuerpo a la hora de morir, tenían que flexionarlo en forma fetal. Había esta creencia de que uno cuando se forma dentro del útero, pues tiene esta posición, sale al mundo y cuando mueren, pues tenían que regresar de esta misma manera. Para enriquecer la visita, se creó un catálogo de la muestra que ha recibido más de 19 mil personas en los últimos cinco meses. No se ha hecho ninguna exposición de esta magnitud, ¿no? Vemos, por ejemplo, las momias de Guanajuato o hay otros museos de momias, pero vemos las condiciones. Aquí se hizo todo un guión museográfico, científico, donde se quitara todo el morbo, ¿no? Lo posible de que es una momia. Momias, ilusiones de vida eterna, extenderá su permanencia en el Museo del Carmen de la Ciudad de México hasta el próximo 30 de junio. Noticias 22, Omar Vera. Están medio necrófilos, pero bueno, hay a quienes le llama la atención muchísimo estos temas de cuerpos momificados y las posturas y demás. Aquí lo interesante es que no solamente es la exhibición de estas figuras, de estas piezas, sino también hay un guión museográfico que puede ser iluminador respecto a asuntos históricos. Y es interesante también conocer cómo las diferentes culturas le daban este tratamiento a sus muertos y la intención de conservarlos. Bueno, a veces era no la intención, sino casualidad de que la tierra tenía características y así se conservaban lo que ocurrió, por ejemplo, en Guanajuato. Y vamos ahora con música. Así es. A sus 28 años la soprano Mije María Reina alista el lanzamiento de su primer material discográfico. María Reina es originaria de Santa María Tlahuitoltepec, población localizada en la Sierra Norte de Oaxaca. A los 12 años esta joven Mije dejó su comunidad para seguir su sueño de ser cantante. Dejó las montañas y las nubes de su tierra y las cambió por las calles de la ciudad de Guadalajara. Bajo la tutela de Joaquín Garzón comenzó sus estudios en el Bel Canto. Y también creo que fue la decisión de tomar, de irme a Guadalajara, Jalisco, es porque quería ser una mujer diferente, una mujer independiente. Pero estudiar algo, hacer algo que me gustara. Creo que eso fue el motivo de salir de Tlahuitoltepec, tierra de músicos, de donde niños, jóvenes, adultos siempre están tocando un instrumento. El hablar la lengua Mije o otras lenguas ayuda mucho a que uno pueda cantar en cualquier lengua. A mí me ayudó, bueno, primero porque mis estudios fueron primero en italiano y en español. Que el español no lo hablaba muy bien cuando yo me fui a Guadalajara. Pero me ayudó mucho el canto, me ayudó mucho canciones en japonés, también se parece a la lengua Mije. Entonces yo alguna vez he cantado en japonés y por supuesto que se parece mucho. Es más fácil de pronunciarlo, de cantarlo. Orgullosa soy raíz es el nombre de su disco, en el cual se incluyen canciones en mixteco, zapoteco, mije, maya y náhuatl. Con una fusión de sonidos de música clásica, jazz, impresionismo y folclor. Un segundo de la maestra Irma Pineda es una canción de amor. Sabi que da un mensaje para las mujeres y del maestro Juan Gregorio también es un poema, también de amor. Pero creo que estos tres personajes, tres personas llegaron a mi vida de una manera muy diferente. Cada quien llegó a mi vida y nos recomendaron sus poemas. Y justamente hablamos con ellos y me dijeron, no, sí, para nosotros será un gran honor que tú puedas cantar una canción. Por ejemplo, la maestra Irma Pineda y Nadia López, pues están en zapoteco y en mixteco, combinado con el bel canto, con el arreglo. Pues ya una canción que lo hizo Joaquín Garzón, se escucha maravilloso. Orgullosa soy raíz de María Reina, se va a presentar en un concierto el domingo 16 de junio a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Alberto Aranda. Domingo 16 de junio vamos a este concierto que realmente riqueza de lenguas, que riqueza de expresión con cada una de las culturas que están representadas en esta propuesta musical. Además, las lenguas originarias son quienes actualmente tienen grandes propuestas musicales en rock, en jazz, en diferentes géneros. Vamos a pasar a otro tema, Laura, vamos con marionetas. Marionetas de la esquina, esta compañía fabulosa. Ahora nos cuenta la historia de uno de los primeros héroes del siglo XX, uno de los grandes héroes hasta el día de hoy, Emiliano Zapata. No se puede morir. Vamos a contar la historia de un héroe. Y los héroes nunca se mueren. Al frente del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata ha tomado la titería. Allí se presenta la obra infantil, ¿sabes quién es Emiliano? Escrita, dirigida y actuada por Amaranta Leiva, quien nos cuenta la historia del caudillo desde su infancia hasta su deceso, así como las decisiones y circunstancias que lo llevaron a ser un referente de justicia y libertad. Para mí Zapata es una figura emblemática porque yo soy de Morelos, del estado de Morelos, y mi padre, Mariano Leiva, él fue una persona de teatro y política que siempre llevó a Zapata consigo en poesía coral, en discursos, etc. Y bueno, él era actor además, entonces siempre me acuerdo de su obra de poesía coral, donde moría y moría cada vez en escena. Y para mí, como niña en esa época, pues era fuerte ver eso, pero también era atractivo esa tragedia del teatro, ese drama del teatro. Y pues de allí fue que siempre me quedé con las ganas de contar una versión para niños. Emiliano, de chico, le gustaba lo justo, la libertad. Pues como a todos, ¿qué no? La obra la hacemos, somos tres en escena, Jonathan da ahí, yo y Arturo Torres el Churro, que es un corridista de Morelos. Y él funge como el pueblo, como la voz del pueblo, él nos va como llevando a la línea histórica, nos la va recordando. Y Jonathan y yo, lo que vamos tratando de hacer es aparentar o jugar, que sabemos la historia oficial. Y sin embargo, nos van saliendo las dudas y las historias que los niños creemos. Y yo ahí sí juego como si fuera niña, desde quién fue Emiliano, que es la primera pregunta que hacemos. ¿Quién fue Emiliano? ¿Un héroe o un superhéroe? Que ahora están de moda siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Zapata y los superhéroes de hoy? ¿Pudo haber existido un superhéroe? ¿Fue Zapata un superhéroe? Y a partir de esa línea podemos entrar y salir de la historia y contarla desde el punto de vista de los niños, que yo creo que es muy importante cuando se trata de un personaje histórico. La obra, concebida como un rompecabezas escénico, tiene la enorme virtud de recuperar los corridos tradicionales como registro de las hazañas de Zapata. Y ahora necesitamos a Emiliano Bebé. Para mí, sobre todo, que fui una niña de comunas y que mis canciones de cuna eran estos corridos justamente, lo que quise hacer fue que fueran parte de la historia sin darles la importancia o la voz fuerte, sino que solitos entrasen en la memoria colectiva de la gente. Señor, esta es nuestra tierra. Aquí comemos, aquí jugamos y de aquí no nos vamos. Los invitamos todos los sábados y domingos del mes de junio a La Titería, a ver la obra ¿Sabes quién es Emiliano? Una historia de títeres, música en vivo y actores, donde no lo vas a creer, pero vas a reírte y vas a encontrar quién fue Emiliano Zapata. Sábados y domingos a las 2 en La Titería. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Solo para reforzar La Titería está en la calle de Vicente Guerrero, en la colonia del Carmen, en la Ciudad de México, para que no se pierdan esta oportunidad de acercarse de una manera entretenida a este personajazo revolucionario. Y tampoco se pueden perder, Laura, esta noche, Debate 22 con Álvaro Cueva, quien nos habla de medios y diversidad sexual y tendrá a dos invitados de lujo. Efectivamente, yo creo que se va a poner buenísimo el debate, yo creo que es uno de los grandes temas actuales que está transformando la televisión de paga, la televisión abierta y está en los debates de café, los debates familiares. Se trata de Francisco Robledo y también Santiago Pineda. Santiago Pineda va a acompañar esta noche a Álvaro Cueva para hablar precisamente de este tema de inclusión en los medios de comunicación, un tema que es fundamental y necesario actualmente. Así que bueno, terminando Noticias 22, se siguen de corridito para ver a Álvaro Cueva. Volvemos después de la pausa. Bueno, lo que les vamos a presentar seguramente les va a sorprender, a lo mejor ni siquiera sepan, qué es lo que se hace en esta institución que es la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta escuela nos muestra el talento de los egresados de sus ocho especialidades, desde la cerámica hasta la evanestería. Estudiantes de la generación 2016-2019 exponen en el Museo de Arte Popular una variedad de obras con distintas técnicas, elaboradas durante su formación académica. Es un día muy importante porque los chicos que egresan de esta generación muestran sus piezas que ellos eligen, porque aquí nadie más les pone ningún cuestionamiento, que es la que quieran mostrar no nada más por su egreso, sino que les haya significado durante los tres años algo más. Siempre los chicos tienen más preferencia por alguna técnica o algún tipo de material y es la que muestran hoy. La Escuela de Artesanías ofrece los estudios de técnico artesanal en ocho formaciones. En la escuela se forman ocho carreras, ocho especialidades. Podremos mencionar metales, evanistería, vitrales, cerámica, joyería, esmaltes, textiles y estampado. Los chicos de esta generación son 58 y hay 58 piezas, corresponde al número de alumnos, y cada uno de ellos mostrará de las especialidades al menos una pieza. Con esta exposición, que permanecerá en el MAP hasta el 23 de junio, se refrenda la colaboración entre ambas instituciones. Ellos se sienten muy orgullosos de estar en este espacio, se entusiasman mucho porque se muestren sus piezas en un espacio diferente, donde ya lo que se exhibe son de profesionales y ellos aún están por serlo, apenas van a egresar, pero sí se están midiendo con niveles de artesanos de alto nivel. 58 piezas que cubren los requisitos para exhibirse en un museo, piezas muy diversas, realizadas con distintas técnicas. Esta exposición lo que tiene es un sentimiento profundo, ya que hacemos que los chicos se regresen estos tres años que han pasado por la escuela, se cuestionen cuál de todo eso que han aprendido les va a demostrar a los demás cómo han avanzado y evolucionado. La ceremonia oficial de graduación de los estudiantes será el 4 de julio para el turno matutino y el 12 para el vespertino, ambos a realizarse a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a platicar de ciencia. Karen, ¿qué nos tienes preparado en esta ocasión? Bueno, es un temita de nada más, la evolución y la historia del universo. Viernes de liminal, la ciencia en movimiento, Laura, y bueno, el universo se expande a cada segundo, se ha transformado a lo largo de millones de años, pero ¿cómo es que se ha dado esta evolución del universo? ¿Cómo podemos saber ahora la edad que tiene? El investigador Vladimir Ávila nos lo explica. Si colocamos la historia de la evolución del universo en los 12 meses que tiene un año, a los 15 minutos del primero de enero sucede la gran explosión, que provoca que las partículas, antipartículas y radiación se expandan para después formar las estrellas y galaxias. En septiembre se forma el Sol y alrededor de él un sistema planetario. La humanidad y la civilización surgen en los últimos 15 segundos del 31 de diciembre. Hasta ahora se sabe que el universo tiene 13.800 millones de años. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tiene esa edad? ¿Y cómo se dieron sus principales transformaciones? Desde el principio Einstein se dio cuenta de que el universo no podía ser estacionario. El universo tenía que estar en constante cambio, ya sea en expansión, ya sea en comprensión. Justamente años después, las observaciones mostraron que vivimos en un universo en expansión. Las observaciones de la astrofísica, de la astronomía, en los últimos 15, 20 años han sido espléndidas. Nos han permitido ahora determinar con mucha exactitud qué parámetros tiene el modelo de la evolución del universo. Para eso hay que medir, por ejemplo, la velocidad con la que se está expandiendo al día de hoy el universo. Hay que medir la cantidad, la densidad de materia que hay, la densidad de energía que hay en el universo. Al día de hoy tenemos una velocidad de expansión que es mucho menor que la velocidad de la luz. En unidades astronómicas es una velocidad de expansión del orden de 70 kilómetros por segundo por megapárcef. De hecho, se postula que una de las etapas iniciales del universo era cuando ni siquiera existía la materia y la energía como tales. Era fluctuaciones cuánticas, era un estado de mínima energía descrito por cuantos que aparecen y desaparecen. Son partículas y campos virtuales que forman un medio llamado el vacío cuántico. En el proceso de desintegración del vacío cuántico, el universo se calienta a temperaturas y energías enormes. De ahí el modelo de la gran explosión en el que las partículas, antipartículas y radiación energética interactúan en equilibrio. Cuando la materia se encuentra con la antimateria se aniquila y se forma la radiación, misma que se va enfriando con la expansión. No obstante, de cada mil millones de parejitas, de partículas y antipartículas, había una que no tenía su anti, una solterita que no tenía su antipartícula. Afortunadamente es de esas partículas que no tenían sus antis que estamos aquí, que está hecha la materia. Y desde ese momento la materia ordinaria, que básicamente eran hidrógeno y helio, los elementos más sencillos de la tabla periódica de los elementos químicos, se empiezan a formar ya las primeras estructuras. Cuando las estrellas mueren, las muy grandototas, explotan como supernovas e inyectan al medio interestelar todos esos elementos químicos. Y de ellos se podrá formar una nueva generación de estrellas, así como planetas. En este modelo de la gran explosión se vuelve importante la presencia de la materia oscura para la formación de galaxias. Se piensa que ella es la encargada de formar los grumos con gas de hidrógeno y helio que componen las estrellas. Sin embargo, el hallazgo de dos galaxias sin materia en 2018, y en abril de este año, pueden romper con este paradigma. Entonces toda la historia del universo, si es un año, la historia de la humanidad, de la civilización, son solo los últimos 15 segundos. Y ya cuando llegamos al último segundo, el último segundo es los últimos 500 años más o menos, es el último segundo, esa civilización, los seres humanos, adquieren la conciencia y la capacidad científica y tecnológica para entender todo su pasado, para empezar incluso a transformar la naturaleza. Es decir, es un lugar donde la misma materia en su estado tan evolucionado, ahora se puede reinventar a sí misma. Es interesante hacer la analogía entre un año y el tiempo que tardó en evolucionar el universo, y nosotros estamos en los últimos 15 segundos del 31 de diciembre, y bueno, ha tenido diversas transformaciones en el universo, ahora sabemos que se expande de manera acelerada, y además es importante, Laura, una de las incógnitas de la física actualmente es la materia oscura, porque con este encuentro de dos galaxias que aparentemente no tienen materia oscura, cambia el paradigma totalmente de esta teoría de la gran explosión. Y que además esto forma parte de las investigaciones más recientes de la astronomía, y que se hace mucho, por cierto, ahí en la UNAM, donde entrevistaste a Vladimir Ávila, que es uno de sus destacados representantes, además de la claridad con la que explicó esto, que realmente es muy complejo. Nuestra presencia en la historia, digamos, es nada. Nada, nada, comparado con todo lo que ha ocurrido, es nada. Y bueno, falta mucho por conocer aún, la NASA ya ha publicado imágenes sobre cómo ha evolucionado el universo y cómo se expande, que comprueba que se expande. Pero ahora vamos a cambiar de tema, Laura. Bueno, seguimos un tanto en este asunto de la NASA que acabas de mencionar, porque este año se conmemoran 50 años de la llegada del hombre a la Luna, así que el Centro Nacional de las Artes nos transporta este medio siglo hacia el pasado para recordar el momento en el que Neil Armstrong pisó la superficie lunar. El Centro Nacional de las Artes conmemora 50 años de la llegada del hombre a la Luna con el programa Orbis Tertius, una serie de conciertos, conferencias, ciclos de cine y música espacial. Cuatro temáticas. Uno, el primero sería el origen de un sueño, con toda, digamos, esta fantasía, esta ilusión de los primeros astrónomos, los griegos sobre todo. De alguna manera, la identidad, en el caso de nosotros, desde las cabezas olmecas a lo que se ha dado a llamar el astronauta maya, el rey pacal. Y luego seguiríamos con los primeros aeronautas de los siglos XVIII y XIX, es decir, las estas canastillas aerostáticas, por parte, por ejemplo, en el caso de México, desde la Cantoya o los hermanos Mongolfier en Francia, hasta los cepelines en Alemania. Y más adelante, ya en las últimas dos conferencias, el domingo, se tratarán los temas siglo XX, la cuenta regresiva, y el último tema será la Unión Soviética contra los Estados Unidos en la carrera espacial. Al final de cada conferencia, se escuchará y analizará una recopilación cronológica de música espacial, con géneros como clásica sideral, surf espacial, rock sideral, rock espacial y electrónica espacial. Eso tiene que ver, lógico, bueno, pues con toda esta prácticamente ilusión, fantasía, aventura del hombre, para poder llegar por fin al ansiado satélite. Vamos a alimentar todo esto, pues yo creo que hay unas imágenes increíbles que hemos ido recopilando a través de seis meses. Es un trabajo, la verdad, titánico que hemos realizado con un amigo y también va a haber un contexto de música. La oferta se complementa con conciertos y el ciclo de cine Rumbo a la Luna. El programa de entrada libre inicia este viernes en el Aula Magna José Vasconcelos del CENART y continúa hasta el domingo 16 de junio de las 10 a las 18 horas. Para mayor información visita cenart.gov.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, llama mucho la atención esto de la música, que a veces no se platica de ello, pero justamente con la llegada del hombre a la luna, amigos Karen, pues empiezan a surgir muchos géneros musicales que justo tratan de ubicarse dentro de esta atmósfera, este contexto y ahí está simplemente el rock progresivo, la psicodelia que se enmarca en este contexto y después lo que se llamó el New Age con Tomita, con Jean-Michel Jacques, que trataban de reproducir aquellos sonidos que imaginábamos o se habían capturado y que podrían ubicarnos dentro de los viajes espaciales, esta fascinación del ser humano que se explica a lo largo de, desde los primeros intentos de volar. Laura, así es, y ahora nos vamos a cambiar a un tema libre, ¿te parece? Porque es el título del nuevo libro de Alejandro Zambra, una obra que como él mismo ha sugerido, se refiere a, no se refiere precisamente a una sola cosa. Alejandro Zambra está presentando Tema Libre, libro en donde no solo juega con el ensayo, sino que además nos ofrece una variedad de temas que van desde el arte de la traducción, los desengaños amorosos, la riqueza del español y los diferentes significados que puede tener una palabra de una región a otra, todo al ritmo de las canciones de Roberto Carlos. Había un aire de familia entre los textos y a la vez me gustaba mucho la idea de un libro que se llamara así, Tema Libre. Publicado por Anagrama, en este libro el escritor chileno radicado en México, desde hace varios años nos presenta relatos de ficción, conferencias, ensayos y crónicas, pero todo a partir de una voz muy personal. Me gusta mucho ese tono a mí, no sé si llamarlo ensayo, el tono de quien está como pensando en voz alta, siempre me, como hablando solo, o sea, ese tipo de textos generalmente me impresionan, porque es como una posibilidad de acceder al soliloquio de otro. A mí me gustaría siempre abordar una cierta complejidad de la manera más simple posible, o sea, creo que cuando se habla de literatura se exagera la solemnidad, se accede a esta especie de dimensión inalcanzable, como si los libros no hablaran del mundo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, qué interesante, el ejercicio literario sobre todo, el no saber si es ensayo o si es una entrevista o una reflexión, es también muy interesante esta mezcla de géneros literarios. El sino de la literatura contemporánea, que es el collage de diferentes géneros. Antes de la pausa, no dejen de escribirnos, si tienen comentarios, sugerencias, a hashtag Noticias 22, y ahí estaremos muy al pendiente de sus comentarios. No se olviden de revisar la encuesta que realizó Víctor Gaspar en torno a, bueno, este tema tan importante en México que tiene que ver con la discriminación. Racismo y discriminación. Volvemos enseguida. Vamos con Juan Arturo Brennan e invitadaso de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Laura, Karen, ¿cómo están? ¿Y cómo están ustedes? En efecto, el invitado de hoy es particular por una sencilla razón. Ustedes recuerdan que desde hace algunas semanas esta sección de pronto hace desviaciones, en el buen sentido de la palabra, hacia la danza, aunque es de música. Hoy es de lo uno y del otro. Y para ejemplificarlo, está aquí conmigo Dwayne, el Milusos Cochran. Dwayne, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Les explico, hace dos o tres años Dwayne vino como pianista porque estaba preparando tocar, ni más ni menos que esa parte monstruosa de piano de la Sinfonía Turán Galilea de Olivier Messiaen. Hoy, no voy a olvidar un poquito de eso, hoy viene como bailarín y coreógrafo, y recuerden, como fundador y director artístico de Accent y Danza Contemporánea. Dwayne, un poquito de historia muy breve. ¿Hace cuántos años fundaste Accent y? Hace 28 años. 28 años, ya. Exactamente, sí, a raíz del premio Imbahuán, el décimo segundo, premio, en 91, y a partir de ahí formé formalmente el grupo. Actividad ininterrumpida de ese proceso. Exactamente, sí. Muy bien, ahora vamos a entrar nuevamente en materia. Traje a Dwayne esta noche aquí, no lo traje, vino a él, yo lo invité nada más, porque el sábado 22 hay algo bien interesante, música y danza y la música en vivo. Exactamente, vamos a presentar Nisi Dominus, el espectáculo Nisi Dominus, que se conforma en dos obras, la primera obra, la música es de Alfred Schnicke, el Concierto Grosso Número Uno, y la segunda obra es Nisi Dominus, nada más y nada menos, de Antonio Vivaldi. Es de Vivaldi. Esto quiere decir que la obra coreográfica está representada con las dos piezas, Schnicke y Vivaldi. Aunque el espectáculo se llama solamente Nisi Dominus. Sí, porque las dos obras, la primera obra de la música de Schnicke se llama El Reflejo Inefable, y se trata sobre el vampirismo y la obscuridad, y en cambio Nisi Dominus, que es sobre la música de Vivaldi, se trata de la luz y de Jesús Cristo y la sangre y todo eso. Entonces, estoy jugando con estos dos polos, el bien y mal, luz, obscuridad, etc. El asunto, para que tengan ustedes el dato específico, es que los miembros de la compañía Accent y Danza Contemporánea, que fundó y dirige Duane, bailan ahí, y la música está hecha en vivo por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por el Mero Mero. José Luis Castillo. José Luis Castillo, que se pinta solo para esas cosas. Y lo interesante del asunto es, Schnicke es un compositor fundamental de la segunda mitad del siglo XX, y Vivaldi, compositor fundamental del barroco. Exactamente. Y aquí yo quisiera interpolar algo, y que tú me corrijas si me equivoco, o me eches porras si no me equivoco. Conocemos a Vivaldi fundamentalmente por sus conciertos, por su música instrumental, y de pronto se mencionan sus óperas. Si ustedes no han escuchado la música sacra de Vivaldi, se han perdido de algo monumentalmente bueno. ¿Tengo razón o no? Toda la razón. Y se canta muy poco y se presenta muy poco. Exacto, no entiendo por qué, porque es una obra hermosa, y no entiendo por qué no se toca más, pero bueno, aquí estamos, en Bellas Artes, con esta maravillosa obra, y el Schnicke también. O sea, son dos obras tan diferentes, y tan opuestas, pero creo que se combina muy bien en el programa. Muy bien. Ahora, mencionó Duane un poco de qué se trata este asunto. Yo me voy a permitir decirles que Nisi Dominus es un motete basado en un salmo, en el texto de uno de los salmos, y para después meter en un problema realmente severo a Duane, les voy a decir qué dice ese salmo. Dice lo siguiente, Si Jehová no edificare la casa en vano, trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. Es inútil que os levantéis temprano, y os vayáis tarde a descansar, y que comáis el pan del dolor, pues Dios dará el sueño a su amado. He aquí que la herencia de Jehová son los hijos, cosa estimable, fruto del vientre, como flechas en la mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, no, no, no me lo sé de memoria, pero soy muy buen actor. Lo leí del Prompter. Lo leí por una sencilla razón, para que nuestro público entienda qué dice el texto. Exacto. Sí, porque el concierto grosso de Schnittke no lleva texto. No. Mi pregunta es, tu coreografía, al menos para la parte de Vivaldi, sobre este texto del Salmo Nisi Dominus, ¿es narrativa o es abstracta? Porque hay un texto, y el texto te puede llevar a... Claro. No, es... Partes son narrativas, y partes son abstractas, pero sí está hecha sobre este texto del Salmo 127, o 126, dependiendo... De qué versión de la mía. De qué versión tenga uno. Ahora, ustedes necesitan, sin duda, tener el dato duro, y el dato duro es que este espectáculo fantástico, con Dwayne Accent y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, se presenta el sábado 22, es decir, de mañana, en una semana, a las 7 de la noche, en Bellas Artes. Pero, ojo, normalmente la Orquesta de Cámara toca en la Sala Ponce los jueves, ¿cierto? Exactamente. Esto no, como hay danza, es en la sala principal, en lo que conocemos realmente como el Teatro de Bellas Artes. Sala principal del Palacio, el día 22, sábado, a las 7 de la noche. Orquesta de Cámara de Bellas Artes, en vivo, y con los cantantes necesarios para hacer el Salmo, y con los violinistas necesarios para el concierto grosso, que lleva un par de partes de violines, si mal no recuerdo, bastante importantes, bastante importantes, y la dirección de José Luis Castillo. Ahora, una pregunta también importante, por supuesto, eres el coreógrafo de esto, ¿vas a bailar? No. ¿Esta vez no? No, porque tengo que estar al tanto de toda la escena, y el vestuario, y los problemas que puede haber, entonces no, tengo que estar ahí. Vean lo que está diciendo, y se quejó cuando dije que era el Milusos, es decir, sí está metido en todo. y además vienen nueve familiares míos, de Estados Unidos, a verlo, entonces, tengo que estar al tanto de ellos también, y todo. O sea, se encarga de todo, y además va a estar haciendo socialitos, en la sala de Villas Artes. Duane, me decías, vamos a aprovechar que estamos contigo aquí, una semana después, hay otra cosa, bien interesante, en la que vas a participar, y que casualmente, conecta, con la vez que viniste antes, Olivier Messiaen, ¿qué van a hacer? Sí, Olivier Messiaen, vamos a tocar el cuarteto, para el fin de los tiempos, que es una obra maestra, del siglo XX, de Olivier Messiaen, y lo vamos a tocar el domingo 30 de junio, en la sala Ponce, a las 5 de la tarde, con músicos de la OFUNAM, vamos a ser puros compañeros de la OFUNAM, muy padre. No dejen de ir el sábado 22 al Nisi Dominus, y si pueden, no dejen de ir el domingo 30, también a escuchar el cuarteto, para el fin de los tiempos, es una obra absolutamente fundamental, en la historia de toda la música, por su calidad musical, y por lo que hay detrás, Olivier Messiaen la compuso, en un campo de concentración, y esto es realmente importante, Duane, antes de despedirme, voy a reforzar algo que dije, porque le dije el mil usos, literalmente, Duane tiene este pie, firmemente anclado, en el pedal de su piano, y aquel otro pie, lo tiene firmemente anclado, en las tablas del escenario, del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias por venir, esta noche, y ustedes no se olviden, que el día sábado 22, 7 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes, Sala Principal, Duane y su compañía, Accente y Danza Contemporánea, hacen el espectáculo, Nisi Dominus, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirige José Luis Castillo, y nosotros nos vamos a despedir, además de despedir a Duane, chicas, Laura, Karen, gracias, con imágenes y sonidos, del proyecto, Nisi Dominus, gracias, nos vemos aquí, el próximo viernes, gracias Duane, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.